¿Qué? Me tocó el rugal mexicano ¿Qué? Uy, guay Por favor Uy, a ver Órale, patadas No manches, así no se vale No es una patada, todo se vale Nada más que las turistas no salen porque son mexicanos Sí No No, puede ser imposible No puede, no Ayúdame ¡Falma! 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 el que esta atras es el papá del rival ah mami las distintas maquillitas los gatitos estaban aquí no, échate pa atras bolazo no se vale no no jajaja 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 no 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 si todo retrasado jajaja jajaja mira uno ya estan muerto nos jajaja no 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 jajaja jajaja no ¿Por qué cayó Roussaki? Es... Roussaki Hardcore De hecho se parece a Roussaki, si Roussaki Hardcore Se empezaron allá ¡No vengas! ¡Ay! El baile de Roussaki ¿Qué hizo? WTF ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ah! 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 No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Las patadas! Pues esa fue la patada ¡Ay! ¡Es pena que me pare! ¡Yo, guay! ah, que carayas ahhh, no me dedica ahhh, no me dedica No me agarra 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 Hola chavos soy un pendejo Vengo a hablarles de Oye que te pasa La peor pagina jamas creada Ellos no salen de los memes del bebe sin clarinete Ademas sus viñetas las bajan de cuanto cabrón Y solo ponen la cara del tiranosaurio Solo queda decir